Hola amigas de YouTube, ahí se hace el horóscopo a las 10.53 de la noche, claro, hora perfecta para grabar un vídeo Últimamente estoy grabando todos los vídeos de noche, no sé por qué Pero bueno, estamos en Polybridge, un juego que me lo recomendó Super Buero Gamer Y vamos a probarlo porque yo no sé esto de qué va ni siquiera Hice esto, esto me lo obligaron a hacer al principio, antes de que pudiera grabar Así que de molestar, simule Vale, la temática es hacer puentes Nivel completado, siguiente Ahora es con un coche, como está en inglés voy a pasar de leer Ay, es que puedo hacerlo de distintas formas Bueno, aquí no, pero... ¡Ay! ¿Qué? Una... Price Spacebar ¿Qué me dices? Wood Pues vale Ahora sí Vale Está chulo, o sea, es como... Por llamarlo de alguna manera de lógica Eh... Necesito... Madera ¿Qué me dices? Aquí, 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 aquí Start simule... Se fue de una palagua Que... Ah, es que faltó esto Ahora sí Flipé cuando todo el puente cayó Siguiente Suspensión Vale, una de estas De aquí hasta acá Y un cable Y aquí, aquí... Aquí, 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 aquí Start simulator Está chulo, está chulo Es como... Para pasar el rato, está bien Aunque no sé si en algún momento Te... Te permitirán... Hacer... Cosas chulas O sea... Tus propios puentes, ¿no? Que tengas que seguir un protocolo Así como aquí Vale Aquí Aquí, aquí, aquí No Aquí, 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 aquí Y aquí, aquí, vale Cosa hidráulica Eh... De aquí, aquí De aquí, aquí Right click on the bridge to create a split join No sé qué sea eso ¿En serio? ¿Qué chulo, no? Y el barco ahí destruye Y se vuelve y se... Está chulo, está chulo el este Sí, esto es el tutorial Luego además que sí puedes inventar tus propios puentes Digo yo Tutorial completado Sí Siguiente Entonces No tengo dólares Madera Aquí Y aquí Muy bien Star simulator Pero Pero ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Madera Tal vez Hombre Sí que puedes crear tus propios puentes A ver Está el simulete ¿Qué hago aquí? No entiendo Eh... ¿Cómo borro esto? Opciones Bueno Algo que debí haberlo leído No, no, no Es que quiero borrar esto Ah, vale Con esto, vale Vale Tío, no tengo ni idea de qué hacer Tal vez así Star simulator ¿Cómo hago que...? A ver, a ver Creo que ya sé cómo A ver O sea Sí, soy un manco Pero es que es la primera vez que pruebo esta cosa Ah, sí Estufar Ah Coño Pero No, no O sea Simplemente No tengo ni idea Así tal vez O sea Que alguien me explique O sea ¿Qué hago aquí? Reminder No, no No, esto no me sirve Pero No, no Creo que ya más o menos sé por dónde va la cosa A ver Un, dos, un, dos No, no, no Ah, ya pa' aquí Vale Eh... Star simulator Pero... Pero... Ay... Alto Creo que ahora sí sé Creo que... Creo, creo, creo Espero, espero que ahora sí Star simulator Ah... 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 Y... A ver O sea Si simplemente son pruebas A ver De aquí a aquí Y de aquí a aquí Y de aquí a aquí Star simulator Funciona No No Pero... Pero funcionaba Pero funcionaba No me times A lo mejor esto era lo que tenía que hacer todo este tiempo Hacerle un soporte submarino Probemos El puente K No Tío No sé qué tengo que hacer Hombre, a lo mejor funciona Casi Mirad que antes no hizo eso Pero no alcanza a subir No es justo No es justo Y ahora sí se cae No entiendo No entiendo Es que no entiendo A ver Se supone que si hago esto Funciona Venga Venga Se supone Volvamos a hacer las vigas Que estábamos haciendo ahorita Ya sé Qué estufar Vale Una cosa un poco extraña Pero que funciona Por fin Funciona Siguiente City car No sé qué Ahí va Vale Creo que ahora sí Creo que ahora sí Sé qué hacer Creo Espero No Vale Aquí y aquí Llegamos acá Llegamos acá Star Simulator ¿Por qué? Porque este juego está malo conmigo No entiendo No entiendo por qué este juego está malo conmigo La idea es hacer soportes grandes Vale Tiene que llegar hasta aquí Así tal vez Malditos Malditos Yo ya estuve feliz porque estaban cruzando Venga Estoy haciendo aquí una cosa muy extraña Pero que puede funcionar Venga Venga Eso es Construcciones raras Pero que sirven Venga Así sí mola A ver Quiero probar algo Algo que he visto en fotos ¿Esta es la carretera? Vale A ver No Bueno Era un poco obvio eso Vale Pero ahora lo que sí quiero probar Va a ser como una especie de montaña rusa Así súper épica Con eso terminamos el vídeo Ajá Muy bien No Estufar Vale Y esto que conecte aquí Esto que conecte aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Muy bien Ahora esto aquí 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 Vale Ahora continuamos con este Vale Es algo un poco raro Pero que puede funcionar Star Simulator Leito Eh sí Me acabo de dar cuenta De eso Que no le puse Un buen soporte Ah vale Es que como esto es piedra Por eso no se puede Vale Entonces así ¿Cómo que ¿Cómo que wood of money? No 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 Esto va para mal Es clear Yes Clear No 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 Hagamos esto Bien Porque eso así No va a funcionar Bueno En realidad Aquí tampoco sé Qué hice Pero Era como Para darle algo Diferente Al Al Este 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 que sostenga Este Este que sostenga Este Este que sostenga Este Este que sostenga Este Y No Y este que sostenga Este Vale ¿Por qué se tiene que caer? Es que no entiendo Vale Y hagamos lo mismo Con esto Estar simulé ¿Por qué? O sea ¿Por qué se tiene que caer? No entiendo O sea Por la forma tan rara Que le estoy dando Pues si es así Mira Hago esto Y ya está ¿Va? Formas Básicas Formas Totalmente Básicas Y no Jodemos más Eso es lo que quiere Este juego Que no esté haciendo Cosas tan extrañas Vale Vale Crucen los dedos Vale Vale Aquí Aquí no hay soporte Vale Eso sí lo capte Ey Ey No Estar simuléptico No 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 A ver A ver No 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 Eso estaba bien Eso estaba bien Pero aquí Pero aquí ¿Cómo hago? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se sigue cayendo Si le doy un soporte a este Deja de caerte Deja de caerte Ay no ¿Dónde quité uno? Creo que fue ahí ¿No? No ¿Por qué me hacen esto a mí? Y lo peor es que ya quedó mal O sea Ya no quedó como antes Como ahorita Es que no aguanta Los dos Ay Qué rabia Y es que Como dije No sé Qué No sé Qué acabo De borrar A lo mejor así Crucen 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 Oh Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Save 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 Eh Ya guardé No 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 ¿Qué es feedback? ¿A qué le acabo de dar? Bueno No sé Vale Así que vamos a dejar Eh Si quieren que hagamos serie Me lo ponéis por los comentarios Si no Pues lo dejaremos así Como un video De juegos random Así que sí Ojalá les haya gustado Polybridge Like favorito Suscriban Si nos vemos En el siguiente capítulo Chao Y para los que se pregunten todavía Todavía siguen pasando cosas Pero Uno siempre trata de sacar Lo positivo a la vida Así que sin más Chao Dios los bendiga